Supongo que, yo creo que en la vida hay sitio para todos y yo pues tengo el mío y también tendré mis encantos, digo yo. A mí como me gustaba mucho el que la gente se riera, pues yo hacía cosas, las llevaba a mi terreno. No podía yo hacer en plan frívolo el, ay que triste ser la viuda que un marido llora, llora. Pues no sé, yo decía llora y la gente se reía. Durante toda su carrera, Lina Morgan se definió a sí misma como una mujer con ilusión y con ganas de vivir. Máximas de esta madrileña que descubrió que bailar y hacer reír a la gente era lo que más le llenaba y que además era una buena fórmula para afrontar los problemas. Pero bueno, habrás visto que yo siempre iba muy sonriente hacia la vida, hacia el futuro. Me ha parecido que la vida es hermosa de siempre. O sea, me parece que vale la pena vivir aunque a veces haya cosas que no nos guste a ninguno, ¿no? Tiene la palabra Lina Morgan. Una pregonera de lujo para las fiestas del madrileño pueblo de Alcorcón. Septiembre de 2011. Lina, fiel a su carácter, bromea. Lo cantamos, mejor que hablar, ¿no? Quiero deciros que os quiero con toda mi alma, que estoy aquí porque me apetece mucho estar. Que no penséis por nada en el mundo. Que como andamos un poco flojillos de dinero, yo he cobrado. Yo he venido con todo mi amor a vosotros. Sus apariciones eran muy esporádicas y tenía sus motivos. Ya soy muy mayor y he trabajado mucho y yo pensaba que ya tenía que retirarme un poquito. Eso no quiere decir que no haga de repente una cosita, pero una cosita pequeña. Pero ya me ha reposado todo, ¿verdad? Con más tranquilidad. Claro, es que me he dado mucha paliza en mi vida, que no me importa para nada. Lo he hecho con mucho cariño y mucho amor porque sabía que el público me respondía. Además, he tenido esa suerte y estoy encantada. Ya en 2007 confesaba que las fiestas navideñas habían perdido gran parte de su significado para ella. Yo mal, yo mal. Mal me refiero que sin nada. O sea, creo que estas fiestas son para gente joven, para niños, para familias que tienen muchas personas. Pero mi hermana y yo estamos solas con las personas que viven con nosotros. Y yo desde que murió mi hermano, la verdad, pues murió mi padre, mi madre, mi hermano y ya. Aún así, la actriz sacaba fuerzas de flaqueza. ¿Qué planes tienes para el 2011? Vivir. Vivir. A Lina le quedaba otro revés. La muerte de su hermana Julia en las navidades de 2012. Desde entonces, los problemas físicos y anímicos fueron una dura prueba para esta trabajadora infatigable. Estoy muy orgullosa de haber hecho la vista, de haberme dedicado a hacer la vida a la gente, de ser como soy y de que lo quieran, como lo quieran. Soy Lina Morgan y me han propuesto ser la madrina de este año y estoy muy contenta de ser la madrina del cine de barrio. Madrina local, que en su barrio, con el público por vecino, fue motivo de alegría. Ella ha nacido aquí, en la calle de Don Pedro, en el esquinazo de Don Pedro. Es maravillosa, para mí es maravillosa. He visto casi todas sus obras. Has creado escuela. No, he creado un personaje al que quiero, admiro y respeto. Y además le tengo mucho amor porque es mío, me lo he creado yo solita poco a poco, con la ayuda del público, porque el público parece que no es un gran director. La artista más conocida en todo el barrio y en todo Madrid y parte de España. Guapetona, tres veces guapetona y algo más. Porque es muy graciosa, que es muy simpática. Que imita muy bien la Estad Royal Manzanares. Yo soy Fran, soy uno de los técnicos de escenario de aquí del Teatro de la Latina y este es Rocco. Y es el perro guardián de aquí, dueño y señor junto con Lina de este teatro. Y tiene una historia muy tierna y es que Rocco estaba en una granja a las afueras de Madrid y bueno, pues se le iba a sacrificar si no se le encontraba dueño. Llegó a oídos de Lina y mandó buscarlo y desde entonces, pues bueno, se le apareció la Virgen. Es una persona que se ha negado en su trabajo. En fin, con lo bien que marcha es una mujer siempre trabajadora. No lo vas a decir guapa, pero dile que es un artista de pies a cabeza y se acabó y ya está. Es un artista de pies a cabeza. Venga hombre, por favor. A veces hace un gesto ahí. Lina Morgan no paró de derrochar buen humor y simpatía hasta prácticamente el final de su vida. La gala de la mágica Noche de Reyes de 2012 fue su última aparición en un programa de televisión española junto a Ana Obregón. En ella la actriz pudo cumplir uno de sus deseos. Quería deciros que me encantaría ser presentadora de televisión. ¿Tú de verdad quieres ser presentadora de televisión? Pues sí, es que a mí hablar se me da muy bien, ¿sabes? Sí, se te nota, se te nota. ¿Y tocar? Tengo mucha piel. Tengo mucho desparbajo. Tanto desparbajo tenía la artista que no dudó en encarnar en la gala a una mujer sencilla que opinaba que no se puede celebrar una fiesta dedicada a los Reyes Magos sin contar con su presencia. Lina decidió probar suerte y convencerles para que asistiesen al programa de televisión. Tal fue su empeño y terquedad que al final consiguió la presencia de sus majestades en esa noche mágica. Además, la protagonista de innumerables obras de teatro, cine y revista musical recibió una vez más el cariño y los aplausos en esta que, sin saberlo, se convirtió en la última intervención de la actriz en la cadena pública. Se despidió así de la gente que más quería, su público. Está buenísimo. Yo también me quiero despedir de mis amigos. Sí, por supuesto. Os quiero con toda mi alma. Os deseo lo mejor del mundo para el año nuevo. Os quiero. Soy Lina Morgan. ¡Bravo! 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 Hoy en la gala de UNICEF. ¿La gala de UNICEF? ¿Qué me dice? La gala de UNICEF. Pero no lo sabía, ¿eh? ¿Cómo bien saberlo? Ni yo tampoco lo sabía, pero hoy en la gala... A Lina le gustaba decir que solo se arrodillaba ante Dios. Los niños y los mayores. El corazón de la actriz siempre estaba receptivo a las causas solidarias. Con una sonrisa a los peques, que más lo necesitan, bailando y cantando con Miliki. ¡Buenas noches y un aplauso para Lina Morgan. ¡Buenas noches y un aplauso para Lina Morgan. O recitando un poema en el especial Todos somos Galicia, para los damnificados por el desastre ecológico del Prestige. Se trata naturalmente de los pescadores. Su situación es penosa, pasan hambre y carecen de lo indispensable. Codo con codo y luchando unos con otros lo vamos a conseguir. Y yo, si puedo hacerle reír, desde luego lo voy a hacer. Eso está claro. Lo voy a hacer por lo menos para intentar quitar penas. Hoy no, ¿eh? Porque hoy no tengo cuerpo para nada. Pero otro día sí. Se comprometió con El Salvador cuando acontecieron los movimientos sísmicos en 2001. Y si el estar aquí vale para algo, aunque no sea más que para una aspirina, yo ya le doy gracias a Dios de poder estar aquí. Y aunque me cueste mucho trabajo, aunque esté muy triste y aunque todo... Y no faltaba a las subastas benéficas. Yo tengo preparado aquí el martillo y ahora lo que tienen que preparar son las carteras los demás. A destacar especialmente su intensa colaboración con el Padre Ángel. Todas las Navidades acudía con mensajeros de la paz a las residencias de ancianos. Tú sabes que yo soy una persona que voy a pocos sitios y a los pocos que voy creo que esto vale la pena. ¿Por qué? Porque lo necesitan, porque son personas que se sienten solos. Y yo creo que lo peor que hay en la vida es sentirte solo. Y aportaba, como no, su inconfundible sentido del humor. Porque yo soy de vuestra quinta, bueno, entonces ya no, que me ha dicho que tiene 90 y no sé cuánto. Y aparte de eso, pero que aquí me tenéis con todo mi corazón. Lina no era ajena al sufrimiento ajeno y lo ha tenido presente a la hora de dejar su legado. En virtud de las circunstancias que concurren en Doña María de los Ángeles López Segovia, de nombre artístico Lina Morgan, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de junio de 1984, vengo en concederle la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro. Año 1984. Este fue el primero de los numerosos premios que obtuvo la actriz a lo largo de su trayectoria. Tanto por el conjunto de su carrera como por trabajos específicos, Lina contó con el reconocimiento de la profesión y del público. Su punto más álcido a nivel televisivo se llamó Hostal Royal Manzanares. Pues Lina Morgan por Hostal Royal Manzanares. Y gracias a los que están detrás de la pantalla, porque sin esos, además después de tantos años, todavía se acuerdan de mí, pues es muy hermoso. Esto es para mí, ¿verdad? Gracias. Ella, en los discursos de agradecimiento, siempre tuvo presente a los suyos, en especial a su hermano José Luis, fallecido en 1995. Este premio es muy, muy importante para mí. Hay dos manos aquí. Son la de mi hermano y la mía. Doña María de Los Ángeles, López Segovia, Lina Morgan. Este es, sin duda, uno de sus momentos más especiales. La medalla de oro al mérito en las bellas artes que le concedieron en el año 2000. Además, un Ondas y la antena de oro. Estoy muy contenta, muy orgullosa de recibir esta antena de oro. Yo que ya estoy en el invierno de mi vida. He oído por ahí que decían, otoño, digo, yo estaré en el invierno. Más de 50 años subida a un escenario. Lina pertenece a una generación de actores para los que el mejor premio es que siempre estén presentes en nuestra memoria. Os deseo lo mejor del mundo y no lo olvidéis. Os quiero. Lina pertenece a una generación de actores para los que el mejor premio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.